¡Suscríbete al canal! Si lo pienso, creo que fue mi querida, solo ayer que no sentía todo el peso de la edad. Ahora sé, yo con el llanto pagué para crecer aún más, ahora lo sé. En el futuro quiero yo hablar, miraré a través del tiempo, porque estoy seguro que ya este panche sin fondo pasará. No acabará aquí la vida inventaré, ahora yo lo sé. No acabará así alguien encontraré y renaceré. Desde mañana yo diré pensando que es ya tan solo ayer. Lo primero que haré sin dudar será conservar todo lo bueno que hasta hoy yo construí. Desde aquí volverte de nuevo a empezar, mirando en mi interior sin mirar atrás. En el futuro quiero yo hablar, porque sé que será mío. Nuevos sueños por realidad y no pienso en ti nunca más. No, no acabará aquí la vida inventaré, ahora yo lo sé. Lo que no puedo acabar así lo acabará porque una luz veo brillar que me acompañará. ¡Oh! No, 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 no acabará. Si alguien encontraré, iré a naceré, desde mañana yo diré pensando a hoy, que es ya tan solo ayer. Solo ella estaba, solo ayer.